¿Qué es el Chivo Digital? Barra de Navidad Jalisco, justo donde inicia la Costa Alegre de Jalisco. Así es, oigan, pues la verdad ustedes están dando, ahora sí que un taquito de ojo de todo este bonito lugar, este hermoso lugar, mira, por ahí están tomando, ¿esas son las famosas cabañas? Sí, son villas, villas de una, dos y tres recámaras, así que si son grupos de familias, pues tenemos un lugar donde se pueden adaptar muy bien. Y mira, y están junto a un canal que el cual también me gustaría que me platicaras, porque eso es bonito también la experiencia de tomar las lanchitas y que te llevan allá como al malecón, ¿no? Claro que sí, ese es uno de los privilegios que tiene Cabo Blanco y que la verdad nuestros clientes lo disfrutan porque justo vienen aquí por ellos en una lancha, los llevan a su recorrido y los regresan aquí directamente al hotel. Así que muchos de nuestros clientes les gusta ir también a comer a Colimilla, que pues es válido, es en el estado de Colima. Así es. Pero pues es parte de todo este entorno y de este paraíso, así es de que nosotros encantados de que nuestros huéspedes puedan disfrutar de lo que tiene este lugar. Oigan, y disfrutar no nomás de, ahora sí que de este bonito canal, de este bonito hotel que están viendo, la alberca que ya se me antojó desde que llegué a darme un chapuzón. Estas ricas bebidas que también cuentan con este extra que es el restaurante, bebidas. Platícanos un poquito sobre las habitaciones y el restaurante. Claro que sí. Habitaciones, pues contamos con 59 habitaciones estándar, de una cama king size y una individual y también con dos camas matrimoniales. La capacidad máxima es para cuatro personas. Todas cuentan con aire acondicionado, televisión con cable. Y como ven, pues esta alberca es la alberca principal. Sin embargo, también tenemos una alberca más en el área de Villas, que es donde tenemos cocinetas, también todas las unidades con aire acondicionado. Así que todo está padrísimo como para que se vengan a vacacionar y a disfrutar de un fin de semana. Oigan, la verdad que es un lugar muy bonito y aparte de que está muy céntrico. Está casi a la entrada de Barra de Navidad y está menos de cinco minutos, mucho menos yo creo, al centro de aquí de Barra de Navidad. Oye, pero pues ahora sí que lo que nos surge y lo que nos interesa a toda la gente, a todo el público de Archivo Digital, son las promociones que vienen para este mes de junio. Platícanos un poquito. Claro que sí. Sí, pues con la idea de festejar también al Día del Papá, ya ves que siempre festejamos a la mamá. Sí, no, nos dejan atrás. Con cuetes y todo, ¿no? Pero en esta ocasión Cabo Blanco, todo el mes de junio estará festejando al papá. Así que hagan sus reservaciones. Ahora les toca a las señoras. Así es. De verdad, reservar en Cabo Blanco y traerse al papá a festejar y a descansar, que bien merecido se lo debe de tener, ¿no? Así es. ¿Y cuál es la promoción? Así es, tenemos para el mes de junio, es la tercera noche gratis. Pero además de eso, contamos con otro tipo de promociones, de manera que si vienes no necesariamente por tres noches, también vamos a encontrar tarifas muy, muy accesibles. Además de eso, digo, para toda la población aquí alrededor, también hablamos de Manzanillo, Colima, que está dos horas de distancia, tenemos un uso día que es súper accesible, donde pagan una cierta cantidad y parte de esa cantidad, más del 50% se los otorgamos como crédito para alimentos y bebidas. Así que vengan, disfruten. Tenemos un restaurante bar con comida tradicional de la zona, mariscos. Y también pues tenemos un aquabar, que lo van a poder ver ahí, un aquabar donde te puedes sentar bien rico ahí en la alberga y tomarte tus bebiditas, ¿verdad? Y disfrutar de este paraíso y pues disfrutar del alberga, que está tan bonita, ¿no? Bueno, señores, pues con este calorcito se antoja para que se vengan a celebrar. Ahí, ojo a mis hijos, los que me estén viendo, para que me traigan aquí al 3x2 en este mes de junio. Pagan dos noches y la tercera es gratis, señores. ¿Qué más quieren? Ahora sí que unas merecidas vacaciones con la familia. Vénganse. Y si no, también vénganse con la esposa, con la amante, con los hijos, con los amigos, con quien ustedes quieran. El chiste es que se vengan a divertir, que pasen un bonito momento y que la verdad hay que disfrutar de Cabo Blanco. ¿Sus redes sociales para saber las promociones? Estar ahí al pendiente. Claro, en Facebook, ahí nos encuentran y estamos constantemente publicando las promociones que tenemos en estos días. Oye, algo que me falta preguntarte, por ahí supe también para la gente de turismo, la gente que se dedica a hacer viajes. Claro que sí, para las agencias de viajes contamos con tarifas especiales, así que los invitamos a que se contacten directamente al hotel. Y pues, ¿qué les puedo decir? Estamos ahora sí que con los brazos abiertos aquí esperándolos a que se animen y se vengan a pasar un fin de semana. Pues ya lo saben, siguen las redes sociales de Cabo Blanco aquí en Barra de Navidad. No dejen de venir este calorcito, yo creo que se amerita, ya vienen vacaciones también para julio y por ahí vamos a estar promocionando las próximas promociones. Pero estén muy al pendiente. Aprovechen ahorita en el mes de junio para que traigan a papá, vénganse con la familia. Recuerden que Cabo Blanco está aquí en Barra de Navidad. Muchísimas gracias y yo la verdad ya quiero acabar este reportaje porque me quiero ir a la alberca y disfrutar de una rica bebida. Señores, recuerden que aquí cuentan con todo. Ahora sí que nada más vénganse a disfrutar, dejen las maletas en su cuarto, en su habitación y ya disfrutar del día, ¿verdad? Así es. Muchísimas gracias. Nosotros seguimos con más información. Recuerden, amigos de Chubo Digital, no dejan venir a Barra de Navidad aquí en Cabo Blanco.